La universidad, ese es su objetivo, conjuntar todos los esfuerzos de los académicos, investigadores y todos que han sido muy generosos con sus conocimientos. La mayoría de Fuerza Migrante son los voluntarios. Todos los que se han acercado con Fuerza Migrante le dan un valor agregado y es también el nuevo. Fuerza Migrante Fuerza Migrante